Sí, pero igual es un juego sucio. Escuchame, vienen, me tratan de seducir minas que están vestidas de mujer policía. Me vienen a hacer un apriete chabones que hacen la ronda, haciendo preguntas boludas, que no me van a apretar. Y yo la cargo a la mina, porque me dicen, ¿qué tenés en la mochila? ¿qué tenés ahí en el bolsillo? Y me toca así, y le digo, ¿cómo te gusta manejar la pistola, no? ¿Me entendés? Yo me les cago de risa, pero a lo que voy es, todas esas chicanas son innecesarias. Si me vas a parar, parame, si no me vas a parar, no me hinché las pelotas, si no me estás parando. O sea, a lo que voy es a eso, eso de ponerse a hablar de a tres, a ver si me revisan la mochila, o que me siga un auto 20 cuadras, que yo estoy hablando con una mina y pasa el patrullero una, dos, tres, veinte veces para ver si quedo como un fascineroso. O sea, todas esas hinchadas de pelotas son innecesarias. Lo mismo que cuando me ponés 250 villeros y cartoneros siguiéndome 10 cuadras, dándome charlas, tratando de meter escabios, y ponés a hacer chicanas políticas, jugadas sucias. O sea, digo, no me va a correr asustándome, ni aunque me traigas un malón de 250 mil personas, hermano. Claro, pero ¿a qué le beneficia a ellos? Te desgasta, te rompe las pelotas. ¿A qué le beneficia? Porque yo creo que, a ver, una persona consciente, sabiendo que vos en las situaciones que estás... Y si no te beneficia en nada, no lo hacés. Si no te beneficia en nada, no lo hacés. Gracias.